Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal y como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta, además me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado también te cuento que si tenés alguna duda sobre el video que estamos haciendo o si tenés alguna duda sobre algún tema específico de matemática y necesitas un video tutorial, házmelo saber también en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy vamos a ver inequaciones con módulos. Voy a intentar explicártelo de la manera más fácil posible para que no tengas ningún tipo de problema cuando resolvemos una inequación con módulo. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a explicar el concepto como siempre, luego te voy a hacer un par de ejemplos utilizando estas definiciones y vamos a hacer un tercer ejemplo en donde vamos a tener módulo, multiplicaciones, sumas, restas, inequaciones, bien, todo mezclado. Bueno, comencemos entonces con el video. Cuando vos tenés una inequación con módulo vas a tener dos alternativas, que tu módulo sea mayor a un número o que tu módulo sea menor a un número. ¿Cómo lo vas a resolver? Los dos casos lo vas a hacer de la misma manera, nada más que tu conjunto solución, o sea el intervalo solución, vas a tener que tener en cuenta si es una unión de intervalos o una intersección. Ahora vamos a ver, fíjate, ¿qué vas a hacer? Vos vas a copiar exactamente lo mismo de un lado, ¿sí? Sin las líneas de valor absoluto. ¿Bien? Y del otro lado vas a copiar lo que está dentro del valor absoluto, pero le vas a dar vuelta la desigualdad y el valor del número le vas a cambiar el signo. En el otro caso vas a hacer exactamente lo mismo, vas a escribir lo que está dentro de las líneas de valor absoluto y vas a copiar lo que tenés afuera, menor a, y del otro lado lo mismo, vas a invertir la desigualdad y vas a cambiar del signo a lo que tenés en el otro mismo. ¿Bien? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando vos tengas en el primer caso, ¿sí? Que es mayor a un número, ¿bien? Vos tu solución vas a tener una unión de intervalos, ¿bien? En cambio, cuando sea menor, tu solución va a ser una intersección de intervalos, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos, uno de cada uno para que lo veas bien clarito. Vamos a hacer, como recién te dije, un ejemplo de cada uno. Fíjate que en este lado de la pizarra vamos a tener cuando es mayor al número y de este lado de la pizarra vas a tener cuando el módulo es menor a un número. Bien, entonces fíjate, vamos a utilizar la definición que tenemos acá. De un lado vamos a poner lo mismo, sin las líneas de valor absoluto, mayor a 5 y por el otro lado vamos a poner lo que está dentro de las líneas de valor absoluto, le vamos a invertir la desigualdad y le vamos a cambiar el signo. ¿Bien? Entonces empecemos a resolver, como cualquier inequación, ¿sí? El menos 4 va a pasar sumando, o sea que te va a quedar x mayor que 5 más 4, x va a ser mayor a 9. Bien, ahí tenemos uno. Del otro lado va a pasar menos 4 sumando, te va a quedar x menor que menos 5 más 4, x va a ser menor a menos 1. Vamos a marcarlo con color. Acá tenemos una y ahora tenemos otra. Entonces fíjate, ¿qué habíamos dicho? Que la solución va a ser una unión de los dos intervalos. Vamos a representarlo en la recta numérica para que lo veas bien detalladamente. Tenemos la recta numérica, vamos a tener el 9 y vamos a tener el menos 1. Bien, entonces vamos a leer la primera. ¿Qué te va a decir? Que son los valores de x mayores a 9. ¿Cuáles van a ser los mayores a 9? Todos los números que están de este lado. Bien, y como tiene un signo mayor va a ser con paréntesis. Ahora vamos a leer la otra. Son los valores de x menores a menos 1. ¿Cuáles van a ser? Los menos 1 van a ser los que están en la izquierda. Todos esto, y también con paréntesis porque es mayor. Por lo tanto, tu solución, ¿qué va a ser? Va a ser la unión de todo este intervalo, ¿sí? Más este intervalo. Por lo tanto, tu solución va a ser el conjunto de de menos infinito hasta menos 1 unido, ¿bien? De 9 hasta más infinito, ¿sí? Fíjate que nos dio correctamente porque era una unión. Ahora vamos a ver qué pasa con el otro ejemplo. Bien, te escribí la solución acá porque necesitaba este pedazo de la pizarra. ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Exactamente lo mismo. Por un lado vas a poner x menos 7 menor a 1 y por el otro lado vas a poner x menos 7, damos vuelta a la desigualdad y le cambiamos el signo. Bien, resolvemos. El menos 7 pasa sumando, o sea que te queda x menor a 8. Ahí tenemos la primera. Vamos con la segunda. El menos 7 pasa sumando, o sea que te queda x menos 1 más 7. x van a ser los valores mayores a 6. Bien, entonces fíjate que acá ya tenemos las dos soluciones. Bien, acordate que es este caso porque son menores a un número. Bien, te tiene que dar la intersección. Entonces, mirá, vamos a graficar cada uno para que veas cómo te va a quedar. Vamos a representarlo en la recta numérica. Tenemos el 8, tenemos el 6. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Esta desigualdad nos dice que son los valores de x menores a 8. Si son los menores a 8 van a ser todos los que son para allá. Como es menor ponemos un paréntesis. Ahora, ¿qué nos dice la otra desigualdad? Son los valores de x mayores a 6. Si son mayores a 6 van a ser todos los que son para allá. ¿Sí? Como es mayor va directamente con paréntesis. Bien, por lo tanto, la solución va a ser el intervalo que tenés los dos colores pintados. Por lo tanto, la solución va a ser la intersección, es decir, donde están pintados los dos colores. ¿De dónde van a ser? Desde el 6 hasta el 8. Ahí vimos cómo resolver cuando tenemos los dos casos. Ahora vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos en el mismo miembro, pero fuera de la línea de valor absoluto y cómo lo resolvemos. Bueno, vamos con este ejemplo, con el último ejemplo. Fíjate que tenés tu línea de valor absoluto, tenés una acá y tenés una acá, pero no están solas en el miembro, sino que te está sobrando el menos uno y te está sobrando el dos. Entonces, esto, para que te quede bien en claro, ¿sí? Dos cosas importantes. La primera, para poder hacer lo que recién te expliqué, tienen que estar solas las líneas de valor absoluto. No tiene que haber nada afuera en ese lado de la desigualdad. ¿Bien? Y segundo, ¿qué pasa si cuando vos despejas te queda un número negativo de este lado? Bueno, entonces directamente ahí el ejercicio no tiene solución. Pones solución, conjunto vacío y listo. Vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a separar el término si no te das cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que primero tenés que pasar? En este caso, el menos uno, está en otro término, ¿sí? De la línea de valor absoluto. Entonces, lo primero que pasa. Por lo tanto, te va a quedar dos. La línea de valor absoluto, x más tres. Línea de valor absoluto menor que cinco. El menos uno pasa como uno positivo. Resolvemos. Cinco más uno, seis. Ahora, el dos está multiplicando al módulo. Por lo tanto, va a pasar dividiendo. ¿Bien? Y de este lado te va a quedar x más tres solamente. Por lo tanto, resolvemos. 6 dividido 2 nos queda tres. Y ahí, fíjate que ya tenés las líneas de valor absoluto solas. Entonces, sí vas a poder aplicar la definición que yo recién te mostré. Por un lado, ¿sí? Vas a tener x más tres menor que tres. Y por el otro lado, vas a tener x más tres, damos vuelta la desigualdad y le cambiamos el signo. ¿Bien? Resolvemos. Pasamos el tres restando, o sea que te queda x, tres menos tres, x menor a cero. Bien. Del otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Menos tres, menos tres, x mayor que menos seis. Ahí tenemos las dos desigualdades. ¿Bien? Fíjate que tu desigualdad inicial en el ejercicio eran menores. Si eran menores, acuérdate que tenemos que tener una intersección. Si nosotros lo hicimos bien, se tienen que interceptar. ¿Bien? Entonces, vamos a representarnos en la recta numérica. Tenemos el cero y tenemos el menos seis. ¿Bien? Vamos a empezar a trabajar primero con esta. Son los valores de x menores a cero. Si son menores a cero, van a ser todos estos, con paréntesis. Ahora, vamos a hacer la otra desigualdad. Son los valores de x mayores a menos seis. O sea que van a ser todos estos, con paréntesis. Por lo tanto, la solución va a ser la intersección de las dos desigualdades. O sea que tu solución va a ser el intervalo menos seis, punto y coma cero. Y ahí tenés resuelto el ejercicio. Si te sirvió el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Te pido que te sigas cuidando y nos vemos en el próximo video. Saludos.